Empezó como una aventura. Mira, si queréis nos podemos quedar aquí, pero a nosotros nos hacéis un favor si vamos un poquito más lejos. Eso es un hombre. Este tío está deshuellado. Lo ha matado, joder. Perdidos en el océano no podrán sospechar que su única esperanza será su peor pesadilla. ¿Ha sido un accidente? Se lo juro, señor. Perdidos en el océano.